Alicante dará comienzo a la Navidad este viernes con el encendido navideño de más de dos millones y medio de luces LED. Gracias a la ampliación del presupuesto la iluminación llegará este año a muchos más puntos de la ciudad, reduciendo a su vez el consumo en un 30%. La explanada será uno de los puntos más importantes ya que contará con una bola gigante de 12 metros y más de 8.000 luces LED. Además contará también con un espectáculo de luz y de sonido. El encendido que tendrá lugar a las 7 de la tarde por parte del alcalde y la vicealcaldesa coincidirá también con la campaña de Black Friday como medida de apoyo al comercio local. En la calle los alicantinos tienen opiniones diversas sobre el encendido de las luces en estas fechas. ¿Cómo mejor no encenderlas? A ver, para el turismo queda bonito ver las luces navideñas aquí. Encima el Black Friday que está cerca de diciembre pues le da un toque navideño a la ciudad. A ver, a mí me gusta que estén encendidas, que por mí ningún problema con que estén encendidas las luces. Hombre, depende cómo sea el enfoque. Si el encender luces hace que la gente esté mejor y más alegre, no digo económicamente, pero psicológicamente pues oye. Pero si no, claro, es más necesaria la cuestión económica que la luz. Que lo valoren los expertos. A ver, a mí es que me encanta mucho la Navidad, entonces me gusta, sobre todo también para el tema del turismo, como Alicante es una ciudad muy turística, ¿no? Creo que como impacto, sea sobre todo las luces, pues estaría bien. Pero bueno, con la situación que estamos viendo ahora, la crisis energética, pues yo creo que se podría llegar como a un compromiso, ¿no? Que a lo mejor encender X días sobre el fin de semana y a lo mejor a lo largo de la semana dejarla apagada. Llegar como a un punto de acuerdo. Con el objetivo de ahorrar energía, el Ayuntamiento ha programado un plan de ahorro con una reducción de un 30% del consumo de las luces. De esta forma se ha establecido que las luces brillarán de 7 de la tarde a 12 de la noche entre semana y hasta la 1 los fines de semana, salvo Nochebuena, Nochevieja y el Día de Reyes Magos, cuando será hasta las 4 y media. Los ciudadanos conscientes de la crisis energética entienden esta medida. A ver, ahora creo que es muy pronto y todos los años... Bueno, es diferente, ¿no? Porque hace unos años era que la liaron un poco poniéndolas muy tarde y al menos han puesto algo, ¿sabes? Se nota que ya está un poco navideño, pero yo creo que hasta diciembre, una fecha más avanzada, no deberían entenderlas. ¿Pero sí que falta por el vez de que se entiendan? Entenderlas no, pero al menos ponerlas. Que no, que no quiero que estén. ¿Por qué? Porque yo creo que ese dinero se debe de empleo para otras cosas. Para los pobres que están pidiendo por la calle y están por la noche sin... Ese dinero que lo empleen en otra cosa. Me da igual, la hora energética es muy importante, me da igual. Así que si él decide de dejarlo apagado, que lo dejes apagado. No hablo bien español, lo siento. Bueno, yo creo que da mucha vida a Alicante que esté encendida, pero también hay que pensar un poquito en que está la economía muy mal y que debería apagarse un poquito, aunque sea un poco antes o no esté toda la noche encendida. Eso es lo que opino yo. Alicante dará sí comienzo a la Navidad este próximo viernes con sus más de 2 millones y medio de luces LED.